Con finanza. Somos especialistas en hipotecas, inversión y finanzas. En las hipotecas ayudamos a la parte más indefensa. Porque el banco te da solo hasta el 80%. ¿Cuál es el problema? Que en los tiempos que corren, los jóvenes tienen muy complicado ahorrar ese 20% que no te pone el banco, más todos los gastos. Nosotros te ayudamos llegando a dar hasta el 100% de la compra de la vivienda en cualquier parte de España, ya compres entre particulares, con una inmobiliaria, una obra nueva con cualquier constructora o con un banco. También te calculamos o simulamos la hipoteca gratuitamente. Empezamos por ver hasta qué importe deberías de buscar la vivienda, siempre dentro de tus posibilidades. También calculamos los gastos que vas a tener de compra y el importe mensual que te sale de letra durante la vida de la hipoteca. Trabajamos con todas las entidades bancarias y tenemos convenios con los bancos y financieras más grandes e importantes a nivel nacional. Ofrecemos atención exclusiva, seriedad, total discreción y nuestro compromiso de un trabajo de calidad eficaz y profesional, con un resultado satisfactorio. Confía en nosotros. Confía en Confinanza.